Sabemos, Señor, que Tú eres nuestro sumo sacerdote y que por Tu sacrificio en la cruz hemos sido salvados. Por eso te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a celebrar cada santa Eucaristía con muchísimo amor, con gran esperanza, pero sobre todo con fe. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta Mi Parroquia Digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gran gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 11 de junio. Además te recuerdo, hoy ofrecemos la Santísima Eucaristía por todas las personas enfermitas. Si conoces a alguien que necesite de nuestras oraciones, por favor, escribe su nombre en los comentarios. Que Dios te lo pague. Amén. Ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces, Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y, cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Sirené, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 94, cantemos juntos. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria a todos. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos, el Señor ha revelado a las naciones su justicia. La vida entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos, el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines. Al Señor nuestro Dios. Todos, el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor. Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santicísimo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la sal del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres. Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor. Hermanos y hermanas, nosotros somos hijos de la luz. Tú eres hijo de la luz. Y esto es algo realmente maravilloso. Que no se te olvide, tú no eres hijo o hija de las tinieblas. ¿Y qué significa la luz, Padre Sergio? Pues la luz significa alegría, esperanza. La luz significa júbilo. Y para eso, quiero contarte la siguiente historia. En algún pueblo muy, muy lejano de nuestro bello mundo, había una señora. Esta señora, había tenido una vida muy difícil. Cuando era niña, sufrió mucho, a causa de que sus pobres padres, pues no sabían cómo educarla. Además, eran pobres, y tenían que trabajar mucho, y estaban muy de nervios. Lamentablemente y sin justificación, pues de alguna u otra manera, le hicieron sufrir. Su infancia no fue fácil, pero tampoco fue la peor de las infancias. Más sin embargo, ella lo vivió como algo muy difícil, como algo muy traumático. Además, hermano y hermana, cuando ella creció, por ser indígena, lamentablemente muchas personas se burlaban de ella. Cuando fue a la ciudad la señalaban, le preguntaban inmediatamente, ¿En qué pueblo vives? ¿En qué colonia? ¿A qué familia perteneces? Y desde luego, como ella venía de una familia muy pobre en los pueblos indígenas, inmediatamente, solamente con preguntarle de dónde era, le hacían bullying. Y eso quedó grabado en su corazón. Cuando ella se casó, para gloria de Dios, encontró a una buena persona, a un hombre de cerca de su pueblo. Se casó y vivieron muy felices. El Señor era muy bueno para con ella. Pero esta persona sentía que en su corazón había mucha oscuridad. No podía dejar atrás lo que había sufrido en su infancia. Todas las burlas que había recibido por ser indígena. A pesar de que su esposo era una persona fantástica, una persona buena, una persona muy amable, ella no podía superar de ninguna manera todas las cosas que había padecido. Y sentía que en su corazón había mucha oscuridad. Le dijo a su esposo con sinceridad, Te agradezco todo el amor que me das, pero te quiero confesar que no soy feliz. Te quiero confesar que siento que hay una oscuridad en mi corazón que no me puedo quitar. Su esposo, siendo un buen hombre, le dijo, Lo entiendo, pero vamos a buscar una solución. Buscaron y buscaron, hasta que encontraron al Señor de la lámpara, ese santo Cristo que siempre da luz y esperanzas a todos los corazones que están en la oscuridad. Él le dijo a su esposa, Te voy a conseguir la novena para que la hagamos juntos. Y el último día, vayamos en peregrinación, a visitar al Señor de la lámpara, para pedirle que te regale muchísima luz, que haga que tu corazón vuelva a brillar, que haga que tu corazón brille con esa belleza que yo puedo ver que hay en él. Su esposa le dijo, Lo voy a hacer, porque en realidad tú eres muy bueno para conmigo. Ya vamos a tener hijos, y yo siento que todavía estoy triste. Siento que todavía hay oscuridad en mi corazón. Su esposo le dio un beso y le dijo, Lo vamos a lograr. Rezaron esa novena, y después juntaron para el pasaje y fueron en peregrinación. Allí estaban los dos, de rodillas ante el Señor de la lámpara, esa bella imagen de Cristo crucificado, que cuenta la leyenda y el testimonio de muchas personas. En los momentos de mayor oscuridad, las personas logran ver esa luz en medio de ellos. Y siempre esa luz proviene del Señor de la lámpara, que los acompaña, que los guía, y que quita todas las tinieblas de su alrededor. Estaban hasta delante ellos dos abrazados. Estaban muy contentos de poder estar allí. Y le daban gracias al Señor de la lámpara, que se conocieron y que son esposos, porque eran muy felices. Ella, en silencio, le pedía al Señor de la lámpara que le ayudara a superar todas las cosas que había padecido. Le decía, Señor de la lámpara, ayúdame para dejar atrás todas las cosas que no me ayudan. Y estando allí los dos abrazados delante del Señor de la lámpara y con los ojos cerrados, los dos pudieron ver cómo delante de ellos el Señor de la lámpara se volvió una gran luz, una gran esperanza. Quedaron asombrados, abrieron los ojos y pudieron comprobar que el Señor de la lámpara seguía dándoles esa santa luz. A partir de ese día, ella comenzó a mejorar. Ella comenzó a ver con alegría, con gozo y con esperanza todos los acontecimientos. Cuentan que después de un tiempo, ella logró ver luz, incluso en la figura de sus papás, que tanto dolor le habían causado. Ella logró ver luz en todas las personas que se burlaban porque ella era indígena. Le dio tantas gracias al Señor de la lámpara. Le dio tantas gracias porque Él le había mostrado el camino, le había mostrado su santa luz. Amén. Querido hermano y hermana, espero que esta bella historia te ayude a darte cuenta que tenemos a alguien que nos puede dar luz, que tenemos a alguien que puede guiar nuestro caminar. ¡Jaleluya! Ahora sí, hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo, ¡Grando Totote! Y te recuerdo, la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. Amén. Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haber visto este video. No se te olvide regalarme un me gusta y suscribirte, ¿verdad? Y bueno, pues yo, acabando de grabar, me voy a confesar. Seguramente Dios quería que escucharas este mensaje porque a lo mejor te hace falta una buena confesadita. Así es que, ven a mi parroquia o ve a otra parroquia y confiésate. No hay nada más bonito que tener el perdón, la reconciliación de nuestro Señor. No le tengas miedo a confesarte. Es bien sencillo, bien fácil, pero sobre todo es hermoso porque queda el alma libre de todo pecado, libre de toda culpa. Si vienes cargando con algunas cosas, deshazte de ellas. Ve al sacramento de la confesión y recuerda que los sacerdotes con mucho gozo y alegría te estamos esperando. para darte el perdón de Dios. Amén. Nos vemos hasta la próxima en esta tu parroquia digital. Amén.